Que onda amigos de youtube, bueno hoy les traigo algunas sets o semillas para el minecraft, para los mapas en minecraft Voy a usar el minecraft normal Estas semillas son muy buenas, una es de bosque y la otra este de montañas, grandes montañas y unos cuantos cascadas de agua y lava Y bueno ya las hice, son estas dos primeras La primera que vamos a ir es level Dejenme ver cual es porque ni me acuerdo por el nombre A ver es la de, ay dios Si no me equivoco es la de Déjenme checo Déjenme checo, déjenme checo, no las he checado muy bien que digamos Si no me equivoco Si esta es la del bosque Si parece mucho de montaña pero no es de bosque Hay muchos, abundan muchos arboles aquí y mucho, lo bueno es que hay mucho carbón Muchísimo carbón Y tenemos lo que son los tres elementos Tierra, perdón tierra No, es los tres cambios de clima que es el desierto, la nieve y el templado Si se vean hay muchos árbol, hay unos cuantos cartercillos por ahí No hay muchos, solo unos cuantillos Algunas, algunas cuevillas pequeñas Pero bueno, eso sería casi todo Y hay mucho clay, que es lo que me estaba fijando Para modo supervivencia o modo survival Si esta cañón La neta si esta un poquito cañón para modo survival Y bueno, ahí ustedes La semilla es Es L-O-L Si así es la semilla Y ya le ponen el nombre que ustedes quieran Si esta un poquito cañón Así que Si quieren retos Aquí se las dejo Vámonos a lo que es La segunda semilla Esta semilla Mucha montaña Mucho Y mucho carbón Últimamente He grabado más de 10 de estos Y todos se me han lagueado Muy feo Y me estoy asustando Porque no me he quedado en ningún solo video Y bueno Esta es Hay dos o cuatro cascadas de agua Y voy a dar un pequeño recorrido Para ver si no se me laguea mucho Aquí se ve bien Pero en el bicarabación Uff, tamirión Pésima Pésima, pésima Y aquí está la primera cascada Vamos a buscarla La de lava Prefiero que se me laguee el juego Que se me laguee mucho el video Porque ahorita estaba grabando Y ya que se pum Se me lagueó todo Totalmente Todo el video Y bueno Aquí estamos Esta está ¿Qué hay allá adentro? Pues a ver Nada No hay nada Ah No hay nada Bueno Sigamos viendo Aquí está un charquillo de lava Y vamos a lo que es el otro charquillo Charquillo, charquillo, charquillo Es este No son muchos el charquillo Este también sería un verdadero reto Para el modo supervivencia Se los recomiendo Está un poquillo difícil Pero para los que les gustan los retos Aquí está este set Que está un poquito increíble En realidad La set de este es MW3 Como Modern Warfare 3 Pero es MW3 Y bueno Hay muchos cráteres Donde pueden esconderse Aquí Ejemplo Este maldito cráter Y bueno Este sería un cráter Y aquí pueden esconderse De los zombies Hacer ampliar un poquito Quitamos tierrita Y ponemos que es aquí una Otra Mierda No doy ni una Ahí está Ahí está Perra Ahora sí Y bueno En el momento de caer aquí Voy a dar un pequeño Unos pequeños comentarios Principalmente muchas gracias A todos los suscriptores Creo que ya somos más de 90 Unos 95 creo Voy a empezar ya a subir series Las series ya las voy a empezar a subir ¿Por qué voy a subir series? ¿Por qué no he subido series? Porque somos muy pocos suscriptores Bueno No somos muy pocos En realidad Ya somos bastantes suscriptores No puedo quejarme Y estoy esperando Que seamos cumpliendo Un poquito más de personas Para ya Hacer lo que son las series Y Continuar con las series Con lo que dejé pendiente En el barco Con la casa que les prometí La casa número 2 Que voy a hacer Va a ser la que voy a construir A menos de que me cambien De 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 comentario Y bueno Eso creo que sería Todo Muchas gracias por el comentario Que me dieron De que Ya no diga tantas maldiciones Si Si que me pasé un poquito Y no No voy a decir ya tantas maldiciones Voy a pararle Pero muchas gracias Si aceptas tus comentarios Así como ese En realidad me gustó ese comentario Y voy a tratar de De corregirlo Me lo dio un Creo que Un alien llamado Cesar Si Y bueno Él Me ha comentado mucho Muchas gracias por suscribirte Cesar Cesar Y por tus comentarios Y me preguntaste Que si tenía Si tenía una textura Sin books Y la neta no Está muy difícil Encontrar texturas Sin books Es muy difícil Así que Nada más Encontrando una sin books Te la doy Y te la publico En un video Bueno Creo que esto sería Ya todo La subo video hoy Porque a lo mejor El sábado Ni el domingo Voy a poder subir Me voy a ir de vacaciones Y pues Me voy a poder subir video Pero como quiera Si no me voy Le subo video Y pues Creo que eso sería todo Por este video Nada más Les comento Que porfa se suscriban Que esto es muy importante Para mi Para tener ánimos Y seguir subiendo videos Y bueno Creo que eso sería todo Por este pequeño Top 2 Top 2 Si porque nada más son 2 En mapas Para el minecraft 0.2 Mapas no Perdónenme Semillas Y bueno No se olviden de suscribirse Gracias por sus Por sus comentarios Gracias a los 95 Suscriptores que somos Y bueno Hasta la próxima Bye Gracias a todos